Las autoridades capturaron en las últimas horas a cinco hombres responsables del hurto y despiezado de más de 50 motos en el área metropolitana. Las capturas se realizaron gracias a la colaboración de la ciudadanía y a procesos de investigación adelantados por la policía metropolitana. Los capturados son conocidos como alias Chucho, alias Juan, alias El Caníbal, alias El Chacho y alias El Mueco. Durante estos primeros días del año han sido recuperadas 15 motocicletas en todo el Valle de Aburrá. El capturar a cinco personas para cumplir requerimientos judiciales a un grupo delictivo dedicado al hurto de motocicletas y a la comercialización de las mismas y sus autopartes. Gracias a esta actividad investigativa se logra igualmente en este procedimiento la recuperación de seis motocicletas. Una actividad muy importante el año anterior a este mismo grupo delictivo a través de una diligencia de allanamiento de registro en donde se logra la recuperación de 85 motocicletas.